La separación del torero y la socialite dio mucho que hablar y apareció en todos los titulares de la prensa del corazón. Rápidamente, Enrique Ponce re hizo su vida junto a Ana Soria, una chica muy atractiva 20 años más joven que él. Mientras, Paloma Cuevas se centraba en reponerse y superar ese bache, y parece que ya lo ha hecho. Según las últimas informaciones, la empresaria tiene una nueva ilusión y ha empezado a salir con un hombre misterioso. ¿Quieres saber de quién se trata y conocer todas las pistas? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Paloma Cuevas y Enrique Ponce, se acabó el amor. Eran principios de verano cuando se dio a conocer entre la opinión pública que Después de más de 20 años de relación, Enrique Ponce y Paloma Cuevas habían puesto fin a su matrimonio. Por lo visto, esta dolorosa decisión se venía gestando desde hacía tiempo, pero la pandemia de coronavirus y el posterior confinamiento dificultaron la separación. Una vez recuperada la libertad de movimiento, Enrique Ponce se dejó ver muy acaramelado junto a Ana Soria, una joven muy atractiva con la que demostró que había pasado página y que su romance con la empresaria ya era cosa del pasado. En esos meses en los que el torero se mostraba alegremente junto a la nueva chica que ocupaba su corazón, Paloma Cuevas optó por el camino totalmente opuesto y se mostró muy alejada del foco mediático. Su círculo cercano aclaró que la socialité no se sentía con fuerzas para reaparecer ante la opinión pública y que necesitaba tiempo para reponerse y levantar cabeza. Casi medio año después de la ruptura, por fin la empresaria ha empezado a seguir adelante y ha recuperado la alegría que siempre le ha caracterizado. Así lo demuestra en sus redes sociales, donde suele publicar imágenes en las que presume de sonrisa y canta a la vida. La andaluza ha resurgido de sus cenizas. Pero, ¿a qué viene esta sonrisa que ahora se dibuja en su rostro? Según las últimas informaciones, Paloma Cuevas tiene una nueva ilusión que le ha hecho recuperar las ganas de enamorarse. Se trata de un misterioso hombre con el que llevaría saliendo unas pocas semanas. ¡Qué fuerte! ¿Quieres saber de quién se trata y enterarte de todos los detalles? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente. El hombre que saca una sonrisa a Paloma Cuevas Viva la vida comenzaba su emisión del sábado, 19 de diciembre publicando un auténtico bombazo. Paloma Cuevas está intentando pasar página y olvidarse de su amor por Enrique Ponce con otro hombre que le ha hecho recuperar las ganas de encontrar de nuevo a su media naranja. Ha sido Diego Arrabal el que ha revelado esta nueva ilusión de la socialite. Y aunque no ha querido revelar su identidad, sí que ha compartido algunas pistas que nos permiten hacernos una idea muy aproximada de quién es la persona con la que la andaluza lleva saliendo ya unas cuantas semanas. Estuvo con una mujer muy famosa e importante del país, aunque nunca se llegó a confirmar su relación. Todos lo sabíamos, pero no había pruebas gráficas que lo demostraran, ha comenzado explicando el paparazzi. ¿Saben ya de quién se trata? Tranquilos si no es así, porque Diego Arrabal ha desvelado más pistas sobre la identidad de esta nueva ilusión de Paloma Cuevas que nos permiten reducir el cerco. Durante una época, ha salido mucho en la prensa del corazón, por la relación con esa mujer tan famosa que no se pudo confirmar. En su profesión es muy famoso y conocido, pero es una de las personas más discretas que hay, ha señalado el colaborador de Viva la Vida. Además, el fotógrafo ha compartido otro dato revelador que no deja lugar a dudas, este señor en cuestión está separado, tiene hijos y una buena planta, es atractivo, muy atractivo. Si no fuera por su profesión, todos pensarían que es deportista, porque tiene un cuerpazo. Además se cuida mucho, vigila mucho las comidas, y esto es muy importante para Paloma Cuevas. Con todos estos datos, son muchos los que han empezado a conjeturar acerca de la identidad de este misterioso hombre que parece haber robado el corazón a Paloma Cuevas. Terelu Campos se ha atrevido a especular con que puede ser cantante, y aunque Diego Arrabal no ha querido confirmar su hipótesis, sí que ha revelado otra pista importante para ella. Tú lo conoces, y Emma García también. De hecho, según el paparazzi, la nueva ilusión de la socialité no ha llegado de repente, y se trata de una persona que tanto ella como Enrique Ponce conocían de mucho tiempo atrás, formaba parte del círculo íntimo del matrimonio. Al parecer, se trata de todo un galán, y es que el paparazzi ha señalado que las personas que conocen a este hombre me dicen que es muy buen tío. De las personas más educadas que se pueden presentar en tu vida agilizará Enrique Ponce la firma del divorcio ahora que sabe que ya tiene sustituto. Paloma Cuevas y Enrique Ponce, un divorcio que no llega. Ha pasado casi medio año desde que se dio a conocer que el torero y la socialité querían poner fin a su relación. Y aunque la separación se ha llevado a cabo a efectos prácticos, ante los ojos de Dios y de la ley siguen siendo marido y mujer. Aunque Paloma Cuevas ya ha estampado su sello en los documentos del divorcio, espera desde hace muchos meses que su ya expareja haga lo mismo. Enrique Ponce se está demorando más de la cuenta, y según el círculo íntimo de la empresaria, ésta ha comenzado a impacientarse. Para ella es muy importante, lo necesita para cerrar ese capítulo y empezar de cero, nos cuentan. Se especuló mucho sobre las razones que habrían llevado a Enrique Ponce a retrasar su firma del divorcio, y se comentó incluso que podría querer volver con Paloma Cuevas, pero nada más lejos de la realidad. Según alguien muy cercano al torero, todavía no ha formalizado la separación por unos problemas económicos a los que tiene que hacer frente y que espera solventar el próximo año 2021. Tal y como se publicó en Informalia, con la llegada del mes de enero, el diestro podría tenerlo todo listo para estampar su sello en los documentos de una vez por todas y cerrar así este capítulo de forma definitiva. ¡Adiós! Gracias por ver el video.